Bueno, aquí estamos de nuevo, nosotros terminamos esta tarea, terminamos, miren, así es, nos dimos la misión de ir a destufar el maíz, de granarlo y llevarlo, enseña Omar ahí, lo lleva, aquí tenemos una parte, este está de granado, venimos a sacar este maíz porque queremos comer maíz nuevo, y miren aquí llevamos los olotes para apurar el juego, para tortillas, hasta la masa sale bien, tanquita, ay si, con olote, por ahora esto nos desgranamos, vamos, desgranamos eso, pero esto me es el otro, vamos, nos pasen, dime, vamos, pase, dime, muñeco, voy a recoger estas bolsas, por favor, no sé, miren a Gilma, a vender, vame, tiene rapa, rapa, que dijo Gilma, iba a decir, tiene zapato, ropa, venga, que ven, digo yo, tiene rapato, oye, como van cantando, muy bonita, Muy bonita Pásele Pásele Dios que feo Está aquí Yo aquí creo que con el lomo Voy a caminar Ahí si le da risa Vaya pues Apúrese Apúrese Adelante me voy Bueno y ese maíz ¿Por qué lo dejaron botado? Ay no sirve, está picado Está picado Para el caballo De aquí no, tal vez allá Donde bajemos más abajo Tal vez se ve Moras hay también Ese palito Díjese que está la de vos Oye Gilma Gilma es que va a llevar moras para el almuerzo Pura moras lo vi Como aquí por el teléfono voy viendo yo Dice la gilma que ahorita la van a sacar en guinda Es que si hay guindas en ese palito El almuerzo El almuerzo Eh, heladito No viene, se quedó, dubla No le ayudamos a alzar No Él puede Puede Es fuerte Ah, estos limones son más limas, eh Puras limas Ahí está Grande limón ¿Dónde, ma? Ahí ya está el pierno Porque es el almuerzo Y ya están buenos Ah, ya salió con el maíz y no lo esperamos Ya viene Apúrese Me dejaron Niña Niña Se esperen Mis muchachas Uy, ahí andan las gallinas Ay, este palo de Chiltepe Ahí están las gallinas Ahí andan Uy, una paloma va Una palomita Y José Dubla se quedó allá Mira Guindas Grande guindas Ajá Uy Miren cuántas De tantas Que hay que niña Uy Sí, tiene el palo Muéstrala 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 Esas grandes Sí, no se sienten tan ácidas Alcansa a mí una Y me deja grandota Estas no son ácidas Ah, que están bien maduritas Ya Bueno Bueno, y te acostaste Nada de ácida Nada Nada Nadie aturándole acá Miren cómo pareció Yo también El muñeco dale en una Muñeco Muñeco Bueno, gracias Bueno, gracias Bueno, de nada Sí, está rica esta brisita Aquí está su sombrita Yo quería agua Y amor Brindo por aquellos que están felices Brinda ya a ver con qué va a brindar Brinda por aquellos que tienen el agua a la mano y están tomando Brinda por aquellos que tienen sorbetes en el freezer Brindo por aquellos que tienen fresco de piña No les caerá bien el helado ahorita Ojalá para el sorbetero más rato Ojalá nos va a comprar No, así lo puedo ir a buscar Está allá abajo Si pasa, sí No, pero No creo que lo haya Si pasa Lo va a hallar Más que se va a cansar Si pasa Le compramos Ahorita Los calle bien Ahorita sí Porque ya se nos puso fuerte la hora Sí El solito Lástima Esto me ibas a hacer Lástima Que a Omar y a la gilma No le puso Lástima Vámonos adelante ¿Dónde está la llave, Marley? Van precisos para llegar a la casa ahora Mira Sí, mire Sí Pero ni nosotras Mira Vaya para la gilma Ahí tengo la masa Para que tortille Para el almuerzo Y Omar Ahí está la hacha Para que haga leña Ya me acordé Tengo que ir a hacer algo a la casa Yo dejé los niños En el comal Y las tortillas en la masa Ajá O sea que Ahí como dijo La chilindrina Vámonos ya Mucha voz Ya va Sí, porque yo fingí que Yo tengo que ir a comer Digo Hasta ya Dejar de estar un ratito Me quiero Guapo, buen trabajo El que ir a hacer Omar ¿Qué? La guinda Ah, esa, hombre Pero yo Papi, mire, ve Así está el palito Qué rico Está brinda ¿Cómo? Pimiento Esa es la que va madurando Acá yendo Las pesquitas que tiene Las hieradas Mírame los ojos Jajajajajaja Para poner este otro grande Ojo guindados Para que te... Para que te... Ojo guindado No es como limón. Es como que come limón. Pero ahorita, así como están ahorita. Es que ha de falta que maduren más. Pero ya con chile, el huaste. Mangos, piernitos, partidos por mitad. Y cuando lo metes a la boca, truenen. Y le echas de esa salsita negra. Con el huaste y chile. Y chile. Y chile. Y chile. Chica se llama chupón. ¿Cómo se dice? Cacho. 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 ¿Cómo se dice? Chollo en inglés. A verbo. Chicken. Se dice chicken choy. Chicken. ¿Y cómo se dice repollo en inglés? Chicken choyo. Chicken choyo. Repollo. Oigan repollo, Andi. Gilba, ¿cómo se dice Omar en inglés? Romandón. Espérate, no me digas. Omar. Chinchulín. 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 Así que nosotros ya podemos en inglés. Así que cuando vayamos a Estados Unidos ya vamos a poder en inglés. ¿Cómo se dice? ¿Cómo vas a llegar a un restaurante y a pedir comida allá en Estados Unidos? ¿Comida? Quiero comida por favor. ¿De cuál tiene? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? No sé. ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? Yo voy a querer comer comida. Allí van a estar para espadar y espadar, no va a ser ni caso. Sí, porque no van a entender. Y poner un poquito de jugo. Van a decir, van a decir. ¿Cómo es que es el bichito que quiere aprender a hablar? Este muchacho es algo loquito. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta serie. Allí si quieren que les enseñe inglés, os lo digan. Las clases en línea. Las clases online, Open English. Bueno, pues entonces. Saluditos a todos los suscriptores y bendiciones. Es que tengo la guinda en la boca. Que Dios me los bendiga, cuídense, gracias por estarnos apoyando. Bendiciones. Salvador. Juvenil.